¿Tu accesorio de ámbar te llegó transparente? Es normal que una pieza de ámbar no contenga musgo o restos de material dentro de ella. Si tu pieza de ámbar te ha llegado como el del video, no pienses que se trata de una falsificación. Existen más de 300 tonalidades del ámbar y las piezas que se aprecian sin ninguna clase de residuo en su interior se clasifican como ámbar de primero. ¡Ojo! No quiere decir que una pieza que tenga musgo en su interior será menos valiosa. Únicamente que hay personas que prefieren el ámbar totalmente limpio, transparente y para los mineros es más complicado hallar estas características debido al proceso de fosilización por el que atraviesa la resina antes de convertirse en ámbar. También para comprobar que se trata de una pieza auténtica puedes utilizar los métodos que te hemos recomendado, como la prueba de olor y luz negra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!